¿Cuándo más te busco en la intimidad? Tu presencia está cerca, no lo puedo evitar Soy sensible a tu presencia, me enamoro más y más de ti Yo necesito un encuentro especial contigo, Jesús Yo anhelo estar en tu presencia Encontrarte en la intimidad Anhelo más Al estar aquí, yo te siento más Yo anhelo estar contigo Tu presencia Tu presencia es mi deleite Soy sensible a tu presencia Me enamoro más y más de ti Yo necesito un encuentro especial contigo, Jesús Oh, 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 oh Soy sensible a tu presencia Yo anhelo estar en tu presencia Me enamoro más y más de ti Yo necesito un encuentro especial contigo, Jesús Yo necesito un encuentro especial contigo, Jesús Yo necesito un encuentro especial contigo, Jesús En tu presencia Dios Yo anhelo estar Yo anhelo estar Yo anhelo estar En tu presencia Dios En tu presencia Dios Anhelo estar ahí Oh, oh, oh Soy sensible a ti Tu presencia, me enamoro más y más de ti Yo necesito un encuentro especial contigo, Jesús Tu presencia Me enamoro más y más de ti Yo necesito un encuentro especial contigo, Jesús Quiero estar en tu presencia, quiero estar contigo, solo quiero estar contigo No importa lo que cueste, no importa lo que cueste Ahí yo quiero estar, yo quiero habitar Vivir contigo es mi deseo, es mi mayor necesidad Es donde tengo libertad, estar contigo es mi seguridad Es mi seguridad No importa lo que cueste, no importa lo que cueste Gracias por ver el video Gracias por ver el video.